Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y hoy os traemos el pequeño desempaquetado y posterior análisis de esta funda con carcasa diseñada para, exclusivamente para el iPad Pro. La hemos adquirido en Amazon, el fabricante es Como y como veis aquí se fabrica en China. Ahora veremos, bueno, pues si la calidad merece la pena ya que el precio, bueno, pues es un poco más alto de lo que estamos acostumbrados, son 22€ aproximadamente, nosotros la hemos seleccionado, la hemos comprado en color rojo y hay infinidad de colores, blanco, negro, rosa, verde, azul, bueno, casi, bueno, pues un color para cada persona. Y como decimos, bueno, pues en este caso es la parte como veis delantera, pero también la parte trasera. El unboxing es muy sencillo, como veis tiene un plástico que lo protege, viene en la caja, cuando lo compréis de Amazon, viene en la caja clásica de Amazon y, bueno, pues aquí tenemos la funda, como decimos, es una carcasa que una vez que la hemos abierto, bueno, pues incluye esta especie de caucho para proteger y, bueno, pues tiene un buen tacto, esta parte de aquí es dura, la verdad, no es nada blanda, es bastante dura y como veis está pegada, no las dos partes, es decir, no es una smart cover como podamos tener y tampoco es solamente la parte trasera, no hay forma de que, como veis, las dos partes se quiten, es decir, siempre vamos a tener que tener las dos partes juntas. La parte superior es de poliuretano, que, bueno, pues imita un poco a la piel, aunque en realidad eso es lo que dice el fabricante, nosotros pensamos que es poliuretano sin más, tiene un tacto muy suave, bastante bueno, la verdad, para que se trate de una funda de 22 euros con los 80 euros de comparativa que cuesta la de Apple, pues la verdad es que, bueno, pues en principio simplemente por el precio ya puede incluso merecer la pena la compra. Es magnética, como os vamos a comentar ahora, esta parte de aquí es magnética, además notamos que este eslabón pesa más que este, si lo sujetamos, pues como veis se cae, por lo tanto, bueno, pues es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Como veis el interior de la tapa, esta es la parte que va a ir en contacto con la pantalla, tiene microfibra y esta parte, como hemos dicho, es, como veis el sonido, es de plástico, es de policarbonato, según el fabricante indica que es de policarbonato duro, antideslizante, resistente y de alta calidad, por lo tanto, bueno, pues es plástico. Vamos a ver cómo queda con nuestro iPad Pro, como veis lo vamos a introducir aquí, no tiene mayor secreto y hacemos coincidir, bueno, pues siempre las esquinas. Siempre, bueno, pues fijaros que va a ser en esta dirección. Lo vamos a cerrar y como veis hace un, no lo podréis ver, pero hace un efecto magnético, por lo tanto, cuando alzamos esta parte se enciende la pantalla. Nosotros la tenemos bloqueada con el lector de huellas. Si hablamos de la protección, en la parte baja nos encontramos, bueno, pues las dos ranuras para los altavoces y la ranura para la carga, que permite absolutamente perfectamente la carga del iPad. Además, en esta parte completamente cubierta, excepto el micrófono, que es este agujerito pequeño que tenemos en la parte superior, el acceso perfecto a los botones de bajar y subir volumen. Además, esto nos gusta que sean los propios botones del iPad y que no sean los botones de, bueno, pues de la funda, porque luego el tacto no es exactamente igual cuando lo cubren, y en la parte superior también exactamente igual. Nos encontramos los dos agujeros para los dos altavoces superiores, el botón de encendido y apagado, que también nuevamente no va protegido, algo que a nosotros en principio nos gusta, como acabamos de comentar, es más fácil el tacto, y también la ranura para la conexión de auriculares. En toda esta parte de aquí está completamente cubierta, completamente protegida, las esquinas como veis, pues también van protegidas las cuatro esquinas, la parte inferior lo único que tenemos que destacar es que aquí va la cámara con los sensores, también va protegida, pero también deja un agujero perfectamente, no tiene ningún plástico ni nada similar, y bueno, pues el tacto la verdad es que nos gusta bastante. Cosas que tenemos que tener en cuenta, esta funda tiene, como decimos, magnético, vamos a probar que funcione con el Apple Pencil, como ya sabéis se puede poner aquí, y funciona exactamente igual. Si lo ponemos en el centro de la pantalla, como veis, se escurre, pero si lo ponemos en esta parte de aquí, más o menos hacia el lateral, pues se va a mantener, como veis, más o menos sujeto. Sí que es cierto que como estamos viendo, no es, o no tiene la misma efectividad que tiene si lo ponemos con la Smart Cover de Apple. Esto es una cosa que como veis ahora, bueno, pues después de muchas pruebas funciona, pero tenéis que tener ojo porque no tiene la misma efectividad que tiene la funda de Apple. Pero bueno, nosotros tampoco llevamos el lápiz aquí porque nos da un poco de miedo, y si no, lo llevamos pues en el bolsillo de la mochila o donde sea. Cosas que también son interesantes, bueno, podemos hacer uso del iPad normal con la parte trasera doblada, como veis tampoco ocupa mucho más, la funda la verdad es que no es gruesa, simplemente es de protección, incluso de pura estética. También podemos doblar la parte trasera como los clásicos eslabones de Apple para ponerlo sobre una mesa, ¿vale? Aquí lo tenéis para poder escribir perfectamente, se forma aquí el triángulo. Y bueno, pues también la otra posición es pues para ver una película, por ejemplo, para estar visualizando en clase, bueno, pues un PDF sin tener que estar tocando o escribiendo la pantalla. Y para que veáis cómo queda por detrás, quedaría así. La verdad es que nos gusta, esto además sí que es un poco menos rugoso, pero sí que se nota que tiene un tacto distinto al que tiene este de aquí. Y bueno, pues en general, la verdad es que esta funda a nosotros nos gusta o nos está gustando bastante. Tenemos que, como veis, nos acabamos de dar cuenta que tenemos que fijar bien, no tiene holgura, es decir, está específicamente diseñada para el iPad Pro, como también que es la marca, tiene, bueno, pues fundas, carcasas para otro tipo de dispositivos, como el iPad Air, también creemos que tiene alguna para el iPhone. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es usarla durante, bueno, pues un par de días para continuar contando el análisis de cómo la hemos visto, si nos ha resultado cómoda y bueno, pues otros datos que tengamos que contaros que nos resulten interesantes en este periodo de prueba. Lo que más nos ha gustado de la carcasa ha sido tanto su diseño como su calidad de construcción. Lo que menos nos ha gustado ha sido quizás su precio, ya que después de probar alternativas, como la propia de la marca GTX, no tenemos encontrado diferencias significativas entre ambas que justifiquen la diferencia de precio. Después de usar durante un par de días esta carcasa para el iPad Pro, tenemos que decir que estamos quizás ante uno de los accesorios para este dispositivo que sí podemos recomendar. Recordar que se puede adquirir en Amazon por 22€ y que está disponible en varios colores para el iPad Pro de Apple, así como para otros dispositivos relacionados. Si el vídeo os ha gustado, pulsar un like, suscribiros al canal y no olvidéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.